No te vamos a lastimar, te lo garantizo. ¿Qué haces acá? Te estaba buscando, vos... ¿Qué? ¡Ay, no, 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 no! Estás trabajando, estás... ¿Sabes qué? No pensaba que hacías el trabajo, si yo pensé que lo tuyo era más como líder, como... ...que hablas ahora, no es mi... Sí, no, no es mi... ...no es mi trabajo principal, digamos. ¿Qué tenés el trabajo? ¿Porque no paga bien el salvaje? Mar, Mar, no te disperses. No, 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 no sé qué pasa, te hago vos, me dispersas, porque, por ejemplo, hay cosas muy equivocadas por tu grupo, como no evitar al verte, como ahora, o como besarte al verte, como... ...como ahora, ¿entendés? Como seguirte al verte, como llamarte al Sandy al verte, que no me contestás igual. Ojo, no, 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 no me estoy quejando. A lo mejor estaba fuera del área de cobertura y más me pudiste como arrendar. Mar, 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 ¿qué haces acá? No, esa cosa no se le preguntaron, ¿no, chica? Yo te digo que ya no me voy a darle todo. ¿Y vos? ¿Qué, vos? ¿Vivís acá? ¿Dónde coge, Ornón? No está tan mal. No, 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 no. No vivo acá, no, y me tengo que ir, me tengo que ir, me tengo que ir, ¿sí? Después nos vemos. Sí, 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 sí. Chao. Chao. Chao, chao. Dejad, dejadlo, sí. No digas que existen estos colores. No, 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 si te dejo sin trabajo. Sí, después te sea muy guía y hablamos. Sí, vale. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao. ¡Soy la mantiene 50 horas! ¡Gracias!